Vamos a ir a la esquina de Blanco y él va a compartir con nosotros ¿Qué es su historia? Ladies and gentlemen, Shibata Coles Can I take a seat, ladies and gentlemen? ¿Les puede tomar asiento? Les puedo gritar, pero yo creo que sería mejor que un micrófono ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué enseñanzas, verdad? We've learned a lot Yo estaba ahorita atrás de las cortinas esas pensando en unas enseñanzas que he estado repasando So, I was in the back right now thinking about everything and I was thinking, you know, what am I going to say? So, I was remembering some teachings that I've had in the past Y me enseñanza que quiero compartir el día de hoy y lógicamente va acompañado de una pequeña historia de lo que ha sido mi vida como campeón And my teachings that I've learned from the past logically, stories and blessings that I've learned as a champion Háganse presentes del momento Háganse presentes de este momento Be present to the moment Be present to this moment Escuchen mi voz y vean bien quién es el que escucha Listen to my voice and look, see well who is listening to my voice Si aparte de su mente está otra otra persona escuchando o su vocecita que siempre les habla Besides your voice Is there something else that's there? Besides that voice that's always talking to you? Háganse presentes con ella Dejen la mente a un lado dejen los problemas Ayer ya pasó mañana todavía no pasa el momento el momento preciso es el que cuenta para Dios Aquí está Dios con nosotros en este momento Be present to that right now Yesterday doesn't count Yesterday's song will count to this right this moment Tres herramientas muy poderosas tiene un campeón Three tools very important that a champion has Gracias Gracias Gratitude Un campeón es agradecido A champion is grateful A cada momento está diciendo gracias Gracias porque se subió a un ring a boxear y ganó el campeonato Gracias porque subió de de posición en su negocio en Adolive Ayer se hicieron varios platinos A champion A champion really is very grateful for everything that is done A champion is grateful for getting in the ring and for winning A champion like yesterday is grateful for all the recognition like those folks that came up on stage yesterday Un campeón de fútbol Un campeón de carreras de carros de béisbol Cualquier campeón en el mundo es agradecido A football champion a race car driver Any champion you can think of is a grateful champion Y sabe del poder de la palabra Sí And he knows the power of the word Yes La palabra Sí es doscientas veces más poderosa que la palabra No The word Yes is 200 times more powerful than the word No Y siempre le dice que sí a las oportunidades Así como ustedes aquí presentes le dijeron que sí el paquete 3 paquete 2 o el paquete 1 Just like you here sitting down today said yes to the X3 the X2 or the X1 package Pero la herramienta más poderosa de todas y que todos debemos aplicar a nuestra vida And the tool most important from all of them the one that we should actually apply in our lives all the time La palabra amor es la tuya The word love Make it yours No hay otro poder más grande en este universo que el amor There is no power more strong in the world in this universe than love Siente amor principalmente por ti First feel love principally for yourself y por tu cliente and for your clients por tus vecinos for your neighbors y por todo aquel que contacte contigo And for all those that you contact Tenemos que la palabra amor es utilizada y muchas veces confundida con otras pequeñas herramientas we see that love is a word that is often misused by a lot of people just as a tool Jesucristo dijo ama a tu enemigo Jesus Christ said love your enemy que por supuesto Jesucristo quiere decir no tengas enemigos of course that means don't have any enemies un campeón sabe por donde ir a champion knows how to get there ve sin tener que mirar go without having to see y hace todo sin hacer nada and does everything without doing nothing y con esto yo quiero llegar a ustedes quiero decirles que yo aplico estas enseñanzas que les acabo de compartir yo no he colgado los guantes no he hung my gloves me los he colgado i have hung them on myself para hacerme campeona to be a champion to be a champion y me comprometo señor Damián González que es mi mentor que es mi mi hermano su esposa adorada Yesenia Alma Cecilio la señora Rosalba Juanita Coronel yo sé que pocas veces se mencionan los nombres esos acá and I commit myself to all of you Juana Coronel Rosalba Senia Alma everybody here and it's often the people say stuff like this yo los quise mencionar porque ellos son mi equipo y ellos están haciendo conmigo todo lo que es es necesario para vivir una vida plena y ser feliz and I wanted to mention our names because they are my team and they're doing everything that's necessary to live a complete life and be happy yo sé que la mayoría de ustedes saben que Chivata habla mucho de nutrición y de alimentación alimenta tu mente alimenta tu espíritu y tu cuerpo feed your mind well feed your spirit and feed your body el cuerpo se alimenta con alimentos the body feed itself with food el espíritu se alimenta con el dharma el bien se experimenta dando amor the spirit feeds itself with love and giving goodness la mente se alimenta con silencio the mind feeds itself with silence silencio escuchen el silencio listen to the silence ahí está la verdadera sabiduría there is real wisdom y con esto los dejo no sé si tengo más tiempo o no tengo más tiempo pero puedo inventarle muchas cosas pero lo que salió de mi corazón hasta aquí llego whatever came from my heart thank you for the team out gracias gracias gracias